Bueno, este auto particularmente nació en el 2001. Era un auto que lo tengo de los 17 años y se fue armando y era una bolita casi normal. Y bueno, un día fui a exposiciones y vi el nivel de los auto que había y dije, quiero armar algo fuera de lo común y explosivo. Y bueno, me llevó 15 años armarlo, de muchas idas y vueltas, con muchas frustraciones en el camino. Uno nunca sabe a dónde íbamos a apuntar y a dónde íbamos a llegar. Esto creo que superó ampliamente mis expectativas y mis sueños. Yo tenía ganas de armar algo fuera de lo común, pero se me ha ido la mano. Se cambiaron muchas cosas del auto. Se fueron cambiando por la evolución. Fuimos peleando medio con eso, que las cosas se hacían dos o tres veces, se pasaban de moda y se volvían a hacer por el tema de que se hizo muy largo la construcción del auto. Todo en fibra náutica. La trompa está hecha toda completa en fibra. En realidad, cuando empezó el auto, la trompa la hice sin ningún boceto. Fue una idea mía. La volqué al auto. Yo quería ver lo que le quedaba bien al auto. Ok. Y no quería sacarle la forma del 600. Traté de respetar los guardabarros, la trompa, todas las formas. Lo único que quería lograr era un 600 como hicieron con el Mini Cooper. Un 600 moderno de la actualidad, como tendría las ópticas caídas, el auto con formas elegantes, claro, y más a la modernidad, pero manteniendo la característica de lo que era un 600. Y cuando terminé la trompa no sabía cómo seguir. Era un 600 normal atrás. Y ahí fue donde actuó el diseñador y empezamos a diseñarlo. Nos peleamos bastante. Hicimos varios dibujos hasta que sí o sí se hizo lo lo que realmente había dibujado. Se llama Escorpión Dorado. El Escorpión Dorado. Exacto. Por el tema de que, bueno, se hizo... el auto tiene los tonos dorados y como el escorpión de Abarth, que fue lo que identificó más el auto con el Escorpión. De ahí arrancamos y es como vos decís. O sea, el auto se construyó, se hizo todo el piso plano, se sacó todo lo que era el piso original del auto, se trabajó en los guardabarros traseros y delanteros. Es un auto de carrera para la calle. Por la potencia, por la característica de su suspensión. Tiene amortiguadores regulables con parrillas rotuladas, tanto adelante como atrás. Se puso freno de Dr. Reyes en las cuatro frenos con regulador de freno. O sea, es un auto íntegramente de carrera para la calle y para exhibir. Todo funciona. El auto no tiene nada de vista. O sea, desde las tomas de aire tiene función. La carga de adelante que uno ve que parecería una salida de aire es una carga para la trompa. Desde el alerón, todo lo que se le fue dando al auto se le dio funcionalidad. No hay nada que esté como un aplique y que quede como... que se puso y no se sabe para qué. Hasta mismo el corte de pintura se utilizó para hacer el corte de los vidrios. O sea, los vidrios tienen color negro donde está lo negro y donde están los amarillos son transparentes para que se... o sea, se destaque lo que es el color negro y el corte del color. El color me gustaba el tipo de tono. Buscó un tono así. Fui a la pinturería y le expliqué. Me dijeron que era imposible de hacer. En esa época era imposible. Estábamos hablando de... yo la pinté en el 2008, 2007 y no había, todavía no había los colores o los pigmentos que hay ahora. Y como tenía una confianza con el de la pinturería, me dijo, la única manera que podés hacer el color, si lo vas preparando vos, yo te voy diciendo, pero tenés que hacer infinitas pruebas. Y fue así. Y no sé, chapas y muestras de colores, habré hecho más de 50 colores, porque acá la perla está cruda. O sea, la tirás de más y cambia exorbitantemente el color. Claro, si se puede ver en el techo como cambia de violeta, lo hace tanto en el negro como... A simple vista se ve el techo negro. Exacto. Pero acá nosotros, desde un ángulo, vemos el violeta que predomina. Exacto. Lo mismo pasa con el amarillo. ¿Cuántas manos de laca tiene esto? La pintamos dos veces, en realidad. ¿Dos veces? Y la pintamos en cabina y... ¿Dos veces? Estamos hablando más o menos de cuatro capas de pintura. Sí, más o menos, sí. Más, cuatro de laca. Sí. El vidrio este, lo veo con distintas curvas, ¿no? Este techo se hizo especialmente para el auto. Exacto. ¿Cómo lograste eso, Fabi? Fue muy difícil porque el primer proyecto había sido hacerlo de acrílico. Caí en un lugar que hacían todo para las primeras marcas, hacían todas cosas en acrílico. De todas maneras, no se pudo. No se pudo. Y de ahí fui a otro lugar para ver si se podía hacer en vidrio. Paré el proyecto casi un año y medio, dos años, porque quería el techo vidriado. ¡Upa! Fue dar muchas vueltas hasta que me dijeron, mira, da un lugar que capaz que en vidrio te lo hacen. Fui a hablar y me dijeron que me lo hacían. Le matricé el techo todo en fibra, la hice súper gruesa. Ah, hiciste un techo igual que este pero en fibra. Exacto. Después con mi viejo le hicimos toda una estructura metálica para que quedara trabado y no se moviera. Claro. Y ahí soplaron, porque en realidad el vidrio, la matriz no la usaron como para apoyar el vidrio, sino le soplaban calor al vidrio y le iban viendo si tenía la forma. Ah, le iban llevando con... Y es multilaminado, o sea, hicieron los dos vidrios separados con la forma y después le tiraron el nylon adentro. O sea, es como si fuera un parabrisas, tiene nylon en el medio, o sea, compre con toda la norma de seguridad como debería ser. Esto, la idea de cortar el vidrio fue porque al tener la entrada de aire, no me dejaba bajar el vidrio en la totalidad, bajaba a la mitad nada más. Digamos, esta entrada de aire que nosotros vemos... Tiene su funcionalidad. Esto entra el canal de aire y a dónde va. Exacto, enfría. De un lado enfría la turbina y del otro lado el radiador de aceite. Estábamos con el tema de que no me bajaba el vidrio, un día me subí y dije, si tengo que pagar un peaje, no podía sacar el brazo. A esa altura, como el auto está mucho, o sea, muy bajo sentado, no podía sacar el brazo. Ahí empezamos a hacer con aluminio. Yo hice también, como fue con las partes que hicimos la cilindradora con mi viejo del techo, fuimos improvisando en el camino. Improvisando en el camino y también... Porque nos encontrábamos con obstáculos que no sabíamos cómo íbamos a sortearlo. O sea, no lo abandonábamos, seguíamos hasta que en realidad lo encontrábamos. Es un motor de FIA 1 tipo, 1.4, sigue siendo 1.4. Se le colocó tapa de cilindro del uno turbo italiano, del IE. Bien. Bueno, se armó con turbo, se puso una turbina, le pusimos una fuertes 400 para la parte de inyección y lo que es la parte de chispa. Que es la computadora que veo ahí adentro. Exacto. La computadora maneja todo lo que es motor hasta la parte de lo que es la refrigeración, o sea, el electro, todo funciona por las fuertes. ¿Cuántos caballos tiene este auto? El auto se banqueó y da alrededor de 180 caballos. Y bueno, y vamos por más. Queremos apuntar los 200 caballos, que fue... La idea cuando armamos este proyecto fue llegar a los 200 caballos. La turbina quedó chica en lo que armamos el motor, armamos más motor que turbina, y nos quedó chica. Y ahora apuntamos a cambiar la turbina y lograr los 200 caballos. El escape lo hizo todo de acero inoxidable y la cola, lo que es la cola que se ve en la parte cromada, lo hizo especialmente para el auto. O sea, no hay otro escape igual ni parecido, lo diseñó él para el auto. El interior está modificado completamente. Tiene su confort, tiene las butacas de carrera en cuero, tiene el cinturón de cinco puntas. Levanta vidrio. Levanta vidrio eléctrico. Tiene el volante de momo. El torpedo es de un auto adaptado. Claro, exacto. Un auto de línea es de un 4K. Y porque tenía que buscar un tablero que no sea muy cuadrado, muy puntiagudo, porque al auto este no le gustan las cosas cuadradas. De buscar y buscar encontré un tablero súper redondo y súper formal como para el auto. Como quedó. Y bueno, se adaptó. Calculá que casi por el tema del tablero y la pedalera corrimos todo 20, 25 centímetros para atrás. Estamos sentados fuera del parante del auto. Así que imaginate que donde empezaba el asiento de atrás es donde está colocada la butaca ahora. Y se corrió todo el auto para atrás. Veo el audio, que es un detalle muy fino. ¿Qué marca utilizaste en este caso? Sí, tenemos, bueno, estéreo, una unidad Pioneer con DVD. Sí. Y después se usó el buffer cuadrado de kicker, claro, con un componente especial de carbono que fue una edición limitada de kicker que no se ve mucho. Y después, bueno, tiene una unidad de potencia para los graves y una unidad de potencia para... Todo kicker. Todo kicker. Todo kicker. Y el cajón, el cabal de la bicicleta. El cajón al final para ahorrar peso se ha hecho en fibra de vidrio. Lenín decirlo en sus ¿10 마음as?